¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el formato de la locura de la Yumi y la Shiringa. El día de hoy, amiguitos, a que no saben qué, vamos a hacer una travesura. Vamos a pintarle a descolorar su cabello de la Shiringa. Vamos a hacernos estilista un ratito. Esos colorcitos con papel C. Crepe. Crepe. Así que quédense hasta el final para ver el resultado. Así que vamos a la preparación. Un señalito que yo ya lo había preparado desde, a ver, ya hacía casi una horita ya. Ya está todo embolsadito. Miren, parece tamalito. Y ya se está calentando el horno. Igual voy a hacer un pequeño de la preparación para dar el segundo retoque. ¡Comenzamos! Primer paso, primer ingrediente, mejor dicho. El oxidante de 20, vol 20. Después de eso, polvo de colorante de queratina. Uso profesional. Solamente los profesionales utilizamos esto. Luego bolsita, si no tienes ese especial para poner el pelito. Su ganchito y los peinacitos. Y aquí está el envasito. Yo lo había echado ya, pues. Pero vamos a echar otra vez. Echamos. Primero le puse tres y medio. Pero le vamos a poner solamente dos tapitas. No, menos. Menos, pues. Menos creo, ¿no? Ah, no sé. Ya. Un poquito más. Un poquito más. Ahora vamos a alargar el polvito. Tiene que quedar una forma homogénea. Y comenzamos a batir. Muévelo, muévelo. A ver, está muy aguado. Esto no practiquen las niñas, ¿no? Esto practican solamente los adultos. ¿Qué? Ya. Ya. Así es que está. Creo. Vamos a echarle en su pelo. Miren su cabello. ¿Cómo se? Muñanitas, aquí están, miren, los tamalitos. Ahora ustedes van a ser testigos de testigos de testigos de... La decepción. La traición a mi... Testigos de... Testigos de... Miren. Ya pasada su hora, ojalá no sea que... No hay problema. Eso no me lo esperaba. Bueno, ¿no? Dios mío, se está haciendo gringa, Dios mío. Dios mío. ¿Qué le falta? Falta la segunda pasada. Así que vamos a ver la segunda pasada. A ver. Shhh. Ay, estoy tan emocionada de ella vuelta. Se le va a sacar mal ahorita. Emociona de que va a pelo. Diablo, señorita. Comía, pues el aguajero, pues justo para que le pasara. Ay, miren, añaditos, quedó blanco. Una vez que ya está, otra vez le envolvemos. Vamos a hacer el tamalito. Así está cambiado. Espera, pero en el público tu pelo. Ay, no me da. Me dañan. Mira. Han creado que hay un poco más de negrito. Falta la segunda pasada. Así que mientras le damos la segunda pasada. Todos vayan viendo lo que está haciendo su huevada. Muchísimas de maquillaje de Halloween. ¿Por qué quisiste partir? Yo te doy un puñete. No, no, no. Verga. Mi verga. Yo les estoy enseñando gratis. Aunque no es profesional, pero algo es algo. ¿Cuál te vas a poder pintar de tu mechón gringa? Te vas a enseñar. Ñañitos y lo que me olvidé de poner mi guante. Ya me estaba quemando el asia. Así que me puse y otra vez al ataque. Esperamos 40 minutos. Mientras tanto yo. Me invito a bailar un hombre. Ya se te bailar gustosa. Pero en una vuelvecita. Me repuesto una cosita. Y aquí como pueden ver, ñañitos. Ya quitamos las bolsitas del tamal de su pelo de la shiringa. Y miren cómo quedó. Ahora sí vamos a lavarlo. Mira, ñañitos. Así quedó, mira. Ahorita solamente falta secarle y luego pintarle con el papel crepe, ¿no? Con el papel crepe así. Pero observen a la Chumi secando el cabello. Ay, con la secadora. Ahí parece una estilista. Listo, ñañita. Ahora sí vamos a continuar pintándole con el papel crepe. Vamos a combinar los dos a ver qué color sale. Primero rompemos el papel cerita. ¿Qué importa si es derecho o sueco? Las cosas se rompen y metan. Ahora sí combinamos, echamos la agüita. El experimento que sale. Ay, la piel de menta. A ver. Está bien este color. Ya, a ver, sí vamos a echar. Y ya estamos por finalizar, ñañitos. Y la Chumi va a terminar todo manchando. Ay, no verde para la mujer de hola. Pero qué importa, la belleza cuesta y todo sea por la shiringa. A ver, ñañita, mi Lorita, aprenda a hablar. Ya hablan, ya pues. Ay, ya ves, ya ves. Un silvito para mis seguidores, ñañas. A ver. Está ríen de vos, está loca. Pone darte ese caigüey. Currucundin, maike. Ve la magia que hice. Yo me pinto nomás que el pelo. Que de verdad, vamos a ver que sé que nomás está chambo. No, ¿qué estamos haciendo? Niñitas, estamos en Keisho, en Cabellet, y ustedes pueden ver qué color está quedando, ven. ¿Qué es lo que viene? Está quedando bien. Creo. Y bueno, mis ñañitas, así quedó el resultado final. Les he prometido que les iba a mostrar el final. Y así que, así quedó, ya está todo planchado. Así quedó de hermoso abajo, ven. ¡Wow! Verde, un cambio radical. El papel crepe hace maravillas, ñañitas, así que deben tener una cantidad en su casa. Niñanitas, si ustedes se quieren hacer así su pelito, ya saben, compren bastante papel crepe que está barato. Compras tu oxigente, todas esas cositas, todas las huevaditas que utilizan para el pelito. Gracias por ver este video en el formato de las locuras de la Chumi y la shiringa que está aquí ahora. Disculpen. Gracias por ver este video.